Para ti, Susanita, la verdad, vení Juvianos La voz del hijo de Pará para cantarte En esa gran patrulla y terminada, la dice para ti con cariño Susana Juvianos Ya son los dos Y hoy, un verano, todo me felicita y tú no estás presente Y pensar que en este día, de tristeza para mí Todo arriba, todos cantan, para mí me felicita Yo me quedo muy calado Con mi copa en la mano Y pintando la alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Susana Bernadora De mil cumpleaños Diego Alicierre Susana Ya son las dos Y hoy, un verano, todo me felicita y tú no estás presente Y pensar que en este día, de tristeza para mí Todo arriba, todos faltan, para mí me felicita Yo me quedo muy calado Yo me quedo muy calado Con mi copa en la mano Y pintando la alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? No, 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 no Feliz cumpleaños Jesús Para Megarejo y México Aquí yo me agarrejo y me equivo ¡Ay! ¡El charro! ¡Agojo! ¡Caricio! ¡Ay! ¡Sola oce! Como te vayas ya de mi lado No te olvides de mi cariño Como te vayas ya de mi lado No te olvides de mi cariño Este amor es muy sincero Que nunca lo recorriste Este amor es muy sincero Que nunca lo recorriste ¡A su suero! ¡Ay, caricia! ¡Ay! ¡Ay, caricia! ¡Buena Diego Cine! ¡Vamos Maríos! ¡La promotora Yolina! ¡Susana! ¡Susana! A ver, a ver, a ver, a ver... Jesús y el majarejo Si lo esperas en el momento Para que sigas las abuelas Que no te quiero, te necesito Porque si el alma no hace feliz Paso la noche sin tu cariño Esperándote algún día Sea sola para ti, sea sola para ti Paso la noche sin tu cariño Esperándote algún día Sea sola para ti, sea sola para ti Con la noche sin tu cariño En la noche sin tu cariño ¡Suscríbete al canal!